hola chicos como estan el día de hoy en chileline chicos voy a hacer un nuevo episodio de just cause ya saben suscríbanse dejenme like comenten bajo el video y apeteen la campanita arriba ya saben chicos por favor para que les lleguen los avisos comparto en el canal entonces ahora hace un buen tiempo que no sé si es un buen buen tiempo pero hace un tiempo que ya no agarro el juego y me verían liberar una provincia más de el nemesis de estos tipos así que tengo posas podría liberar esa o irme para arriba y fíjense que es muy grande o sea ni siquiera es que sea chico aquí hay muchas provincias entonces el juego es la verdad bastante largo así que nada yo creo que me voy a ir a esta isla pero quiero ver porque tal vez no es ahí la solinza de fonte entonces ojo este es la este la estos todos estos fontes así que no hay problema si voy a ir así que nada voy a pedir un tengo creo que una baliza me parece así que pedía un elito creo no sé si balas la verdad tal vez balas también no sé yo la verdad soy más de helicóptero no no es la que yo quiero o si no creo que esa ni siquiera es la que yo quiero bueno bueno todo eso me cuesta todo eso me cuesta una baliza que no es no es tanto tampoco bueno una baliza es una baliza así que Ahora Ahora el tema es que tengo que correr mis armas de ahí Porque A veces no entiendo Porque no salen las armas sinceramente es como que muy raro Quiero por ejemplo agarrar esto No puedo Bueno no sé no puedo No me pasa eso nunca pero O me ha pasado un par de veces Pero bueno no puedo hacer nada Entonces voy a ir a Fontey que es la península esta Y voy a irme a revisar porque acá hay varios pueblos así que Y eso es lo que me va a tomar O sea Sería sacar mi segunda Segunda península Misiones de ahí hay un helicópter verde Pero claro esas son las misiones de ¿Cómo se llaman? De vuelo creo Es mucho más cómodo volar así la verdad O sea Y ir de un lado a otro y sin complicarte la vida A veces es más entretenido hacerlo desde abajo también O sea Destruir cosas por lo menos A veces no No sé La verdad que todo varía Creo que tendrías que mirar el fusible Creo que tendrías que mirar el fusible He estado bien Pareciera que ya lo hemos liberado Voy a revisar bien porque claro obviamente queremos ver Que todo esté bien Y que pertenezca obviamente a nuestra coalición Pareciera que este puerto no Pareciera que el puerto no tiene un dueño Eso es lo que me parece Me parece no tiene como un dueño Eh Fíjense que No hay nada de color rojo Ni nada por el estilo Esto todavía sigue estando en rojo Eso quiere decirte que Todavía hay cosas que Pertenecen a A este tipo de De su madre No No quiero Ojo No quiero que vengan a A buscarme Estoy preparado para Porque cuando aumento mis Mis estrellitas por decir así Esto Vienen helicópteros y empeora cada vez más Ustedes ya lo saben A todas las unidades informes de hostiles en la zona Igual Igual Quiero pasar un poco desapercibido Si pudiera Ojo ¿Qué es eso? No lo sé Si Recibido Se acercan Recuerdos Pero Veo que por lo menos Hay gente nuestra una gaviota desde allá el puerto si está tomado por ellos fíjense de qué colores aquí la central enviando refuerzos terrestres a la posición en desigarán Eso es mierda Intentad comunicaros ahora Tengo el helicóptero hecho mierda pero No sé si valga la pena Estar acá arriba o bajarla Tengo el helicóptero tan hecho mierda que Yo creo que voy a saltarlo Probablemente sea mejor Aquí la central, objetivo aún suelto, encontrado Entonces tengo un sniper No sé si No sé si No sé si igual es más entretenido hacer esto No, también es más difícil Tienes que Tienes que enfrentarte a estos tipos Mierda Mierda Tienes que enfrentarte a algunos tipos 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 Hay un helicóptero, fíjense Tranquilamente podría irme Pero, pero ojo, fíjense que hay una torreta aérea. No sé si se dieron cuenta, pero cuando volé. Cuando volé, inmediatamente me flanquearon. Yo no sé si es una torreta aérea o qué cosa, la verdad, vamos a ver. Puedo estar hablando mierda también, no, no, no estoy seguro de qué es. Pero claro, no me gustaría desperdiciar el helicóptero. Lo siento, no hay cobertura. Tengo que tener mucho cuidado. Prueba con energía solar. Eh, wow. Eso sí que fue todo duro. Entonces, quiero realmente ver si es que hay torretas o alguna mierda. Para poder agarrarme el helicóptero, la verdad. Tampoco es mucho lo que me queda, ¿no? Bueno, voy a tener que probar, la verdad, no... No sé si hay una torreta o no. Espero que no. Si hay. Pero, ¿dónde? Esquive dos balas, o sea, al tirarme más alto... Esquive dos balas. Se acercan helicópteros, repito, se acercan helicópteros. ¿Vieron cómo esquive esa bala? ¿Dónde, dónde está? No lo veo. Echadlo, echadlo. Entonces, este helicóptero me ayudaría muchísimo, la verdad. Unidades, encontrad al rebelde, perseguidlo. Objetivo confirmado. Enviando unidades marinas. Voy a hundir tu barco. Recuerdos en camino a la posición. Eliminad al objetivo ahora. Entonces... Me llegó en el balacillo. Este puerto es gigante, o sea, fíjense el tamaño. No estamos hablando de un puerto pequeño, ni cagando. Localizada al rebelde de inmediato, no dejes que escape. ¿Vieron esa? No puede ser bueno para el motor. No vale la pena. O sea, no vale la pena quedarse ahí, para qué, o sea. Estamos enviando apoyo naval a la ubicación. Estos son los blindados. Estos son los blindados. Voy a saltar porque me están matando. Entonces, no sé... Tengo que ver la verdad, pero no... Tal vez no estoy viendo la escala final de todo esto. Es una nave giga... O sea, no es una nave. Es una... Una base gigante. Fíjense, yo por lo menos de este lado ya no hay nada. Tendría que irme a los otros lados. Este es el que me está haciendo la vida imposible. Objetivo en el helicóptero, eliminarlo. Fíjense que tengo que correr. Son dos lados. Son dos. Es hora de salir de forma elegante. Entonces, bueno... Habían dos torretas o hay dos torretas. Enviando helicópteros al punto de contacto. Voy a irme contra una inmediatamente porque ya me fundió dos helicópteros. Ahora haré lo que se me da mejor. Vamos a reventar algo. Entonces, esta no es la primera vez que me pasa esa mierda. Una nueva perspectiva. Fíjense que allá está la otra. ¿Se dieron cuenta? Ahí está. Voy a tener que ir lo más rápido que pueda. En serio. No me conviene tener esas mierda. ¿Quién es el siguiente? Eso es lo que menos me conviene tener. Eso es lo que menos me conviene tener. No me conviene tener. La mierda. Y acá hay otra, fíjense. Me han tenido las bolas hinchadas buen rato esta mierda. Si me pego el edificio no van a poder disparármelos arriba. Entonces. Voy a subir. ¡Ja! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué weá! ¿Qué fue eso? Me encanta mezclarla con esa combinación de poder volar y planear. Y saltar en el aire es como tan increíble. Me están disparando cerrado. Fíjense la marca Lo bueno es que el costado izquierdo me está mostrando lo que necesito romper y lo que no Entonces me ayuda Ahora Wow ¿Quién chucha fue eso? No entiendo, tengo que ver quién me está atacando de esa forma No veo que sea un helicóptero, en serio Ah, es el barco ¿Se dieron cuenta? Tiene muy buena montería ese barco Voy a tirar el agua Por si acaso, porque la verdad que me estaban matando Acá tengo un par de cosas Cuando son muchos, la verdad que no No soy Hulk Así que tampoco es que pueda aguantar demasiado Se acabó lo bueno Entonces lo bacán de todo es que cuando matas gente te sueltan a veces misiles o bombitas o todo este tipo de cosas que son son geniales mierda se dieron cuenta se dieron cuenta la cantidad de huevones que hay allá uuuh mierda hay demasiados osea tengo que entrar al otro lado y hay por lo menos 500 tipos si es que no más hay muchísimo uuuh 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 Fiffense que habían dos ehh blindados osea Ese es un grave problema Con dos blindados no No haces nada con dos blindados Es demasiado Ahí vienen Pero tengo tiempo como para poner Algunas bombitas acá Ya alcanzo a correr Ahora quisiera ver un poco el mapa Para ver que es lo que puede faltar La verdad Entonces a este lado solo me falta Creo que una cosa Por lo que se ve ahí Y luego ya todo el resto Estaba al otro lado Ya está todo roto ahí Y ahora Dale algo despacio Voy a Que rico Dios mio Rico que rico Entonces me falta solamente Para este lado Adiós amigo Estoy bien Estoy bien Y ahora ¡Ah! 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 La verdad que, bueno, me están disparando, obviamente Claro que estoy herido, si hay millones Si fuera uno, te creo, pero son millones, millones, antes de agarrarme el helicóptero voy a tirarme abajo esta mierda, la verdad Estas monadas se pegan a todo Las embarcaciones están preparadas, Rico, ¿cuál es la situación? ¿Qué hice, güey? En serio ¿Qué mierda hice? Ah, ya hay dos, ni siquiera uno, hay dos Ya llegaron a ayudarme, así que, comprenderán de que va a ser más fácil O sea, ya hice el 90% del trabajo Fíjense, fíjense Hijo de perra Parece que se arregina una explosión Creo que pondré esto aquí Te voy a poner dos O sea, me hizo volar el helicóptero igual Es una pendejada Lo entretenido de esto es que, claro Ya pasé en el tiempo hace mucho rato Pero no puedo dejar el video a la mitad Porque sería Ser un desgraciado Así que voy a terminar de conquistar este sitio Y ahí ya Saca el episodio, chicos Tampoco es que falte mucho Un malo menos Hemos estado peleando tanto rato Que Estos son fuertes Fuertes, grandes Con llenas de gente De seguridad Y de todo Así que por ende Van a ver Muchísimos Rico El comandante de la base está en ese helicóptero Decima el helicóptero y mátalo Oh, capitán Mi capitán muerto Adiós Y ahora ¿Quién va a conducir? Ese es el capitán de la base O sea Se está yendo Hijo de su madre Después de haber dejado la cagada en este lugar Y a ver más encima Con Como usted siempre digo Con pura concha Concha, concha Abordado a la gente Y amenazado a la cultura profética De aquí Y se va No Eso no vale Lo que me parece extraño Son estas cosas Estas vagas Están llenas de gas Deberían de explotar Al primer balazo Se generan fugas de gas Pero No sé La verdad No soy físico nuclear Pero creo que Debería de explotar Supongo Parece que No me quieren por aquí No sé Si llegue a Salí rápido Acá Pareciera que Ya no hay O sea Torretas antiaéreas Pareciera No estoy seguro Veamos 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 Solo me falta una Supuestamente Ah miren Ahí queda uno No Si no salgo Exploto Olvídense Y yo decía Que no quedan Torretas Ya estoy Cando el tiempo Pasadísimo Pero bueno Ya me queda Menos Gente Creo que quedan Dos Nada más Fallo de comunicación Como ya has tomado Esta base La hemos llenado De trozos De las inf Estamos listos Chicos Ya saben Suscríbanse Dejenme Like Comenten Bajo El video Y los veo En un próximo Episodio De Just Constraves Chicos Compartan El canal Apeten La Campanita Y eso Cuídense